Bueno, Leandro, me imagino que Es un enorme esfuerzo De la librería García En este contexto Llevar adelante Una producción de 628 páginas Sí, sí, la verdad que sí Pero bueno, confiamos mucho En el laburo de Tito De hecho lo alentamos A que siga realizando ese trabajo Y para nosotros es un gusto Sinceramente, es un material muy interesante Y la verdad no valía la pena Comprimirlo de ninguna manera Con el fin de achicar costos Sinceramente Ponderamos la buena lectura A ver, conociéndolo a Tito Me imagino que cuando te decía Esta es la versión final A los dos días volvía y te decía ¿Para qué tengo que agregar esto? Sí, mirá, el primer borrador Sufrió un sinfín de modificaciones Incluso la última fue El día anterior a mandarlo a imprenta Sí Bueno, y creo que ya encontraste Cosas para modificar Sí, sí Así que en algún momento Saldrá corregido y aumentado Seguramente No sé, pero por lo menos corregido Pequeñas cosas, pero bueno Es el libro número ¿Cuánto? De García Ediciones Y ya tenemos 120 Si no me equivoco A la mierda Sí Sí, sí Sí, sí Tenemos varios autores Este Y este es el séptimo volumen De la colección Patria Chica Que bueno Que funda Tito Básicamente con La reedición de imágenes De la memoria Así que Esperamos seguir Seguir produciendo Porque la verdad Yo Dentro de En lo personal Este Encontré Encontré un oficio Que me gusta Más allá Del que tengo De librero Este Nunca pensé Que iba a editar libros Y por culpa del señor Estoy editando Y me dedico a eso Y me gusta Y no es fácil No, es un laburo Como todos Sí Sí Tampoco es fácil Recopilar toda la información Como decía Durante la presentación Araceli Bellota El laburo que hace Tito Es un laburo Muy, muy Muy dedicado Tito, uno te reconoce Como el historiador Digo Hoy vigente Moreno A ver Sos uno de los pocos Que sigue recopilando Sigue mostrando Sigue Describiendo Lo que fue Moreno En antaño Y no tan Antiguo en el tiempo Sí Bueno Yo soy un investigador Investigo Bueno Guardo material Leo Consulto Hay algunos viejos vecinos Que me pasan Alguna información Sobre determinado tema Y Bueno En base a eso Formo historias Organizo temas Y después Bueno Se transforman En alguna nota Digamos Que publico En algún lugar Y Bueno Hago lo que me gusta En realidad ¿Vos tenés una formación Académica como historiador Como investigador? No, no, no Simplemente Autodidacta Yo soy un investigador Yo investigo Indago Pregunto Camino Hoy se hablaba De la biblioteca Del archivo general De la nación Yo voy A la La biblioteca Del congreso He ido La he llevado A la pobre Isabel Este Que se pasa horas Al lado mío También revisando diarios Este Bueno Es lo que me gusta Es lo que hago Punto de información Tengo un archivo Personal Con material Que voy Recolectando Y a partir De eso Bueno Hago el La primera historia Que tiene este libro De 1580 La más lejana En la historia Si 1580 24 de octubre Si Está relacionado Con la fundación De la ciudad de Bolsa Claro Que es A ver Es el puntapié inicial Para La provincia unida Del río de las platas Y la incluye Sí Bueno Lo que sucede Que en esa fecha El 24 de octubre El general Este Garay Hace una distribución De tierras Hacia el interior De Del territorio O sea Fuera de la ciudad De Buenos Aires Y ahí La parte nuestra Entrega tierras Y La zona Como se dijo Hoy temprano La zona comprendida Entre el río Reconquista Y el río Luján La bautiza Valle del Corpus Christi Y ahí Esto Esa parte Esa tierra Estaba destinada A Juan Torres De Vera Y Aragón Que era El último adelantado Del río de la plata Para quien Trabajaba Garay Tito Hubo un periodo De esta historia Que fue más complejo Investigar Algún tiempo Donde Había pocos datos Sí Hay pocos datos En realidad Puedo decir de todo Porque no El problema De Moreno Es que no hay archivos A eso quería llegar No hay a donde recurrir Para investigar O sea Más allá Hay que investigar Es todo un trabajo No hay Donde ir Donde recurrir Claro Y entonces Gracias a Dios El museo Como hoy también comentaba Gracias a un empleado Que se le dio Por juntar Los libracos Inmensos De Decretos Y ordenanza De la municipalidad Que lo estaban tirando Bueno Gracias a él Se recuperó Una parte Y bueno Con eso Se puede armar Una parte de la historia Muy breve Por otra parte Pero después No hay material Lo que queda Es En la otra parte Estaría La universidad De Moreno Que tiene Un departamento De documentación Donde Se digitalizó El periódico Para usted Y algún otro material También Es muy Escaso El material Y esto Revaloriza Este tipo De publicaciones Y entre todo Yo he logrado Armar esto Como digo También He sumado Mi archivo personal Y bueno Ahí está La información ¿Cuántos años Para llegar A este momento? Esto Empecé En el origen De la pandemia En mediados De 2020 Claro Y Presenté Una nota O sea Mi intención Era Poder ingresar Al archivo Municipal Que está Dentro del palacio Municipal En el patio Atrás del consejo Liberante Bueno Ahí hay un archivo Municipal Que es de documentación Bueno Fui a hablar Con el director Y me dijo Que sí Que no había Ningún problema Pero que necesitamos Una autorización Para conseguir La autorización Tenía que presentar Una nota Bueno Presenté la nota Y la nota Que tenía que presentar En mesa de entrada La nota decía Que era para Revisar un trabajo De la historia local El que leyó eso Interpretó Que como era Historia local Tenía que ir al museo Entonces la autorización Me la dieron Para el museo Bueno Y me quedé Sin el ingreso Al otro archivo Bueno En definitiva Digo No voy a perder La oportunidad Me fui al museo Claro Me están autorizando Me fui al museo Y ahí estuve Trabajando un año Revisando No iba todos los días A veces iba Cuatro o cinco días Por semana Pero Bueno Pero iba Durante un año Revisé todo Lo que hay De material Y Cuando terminé Con eso Me enteré Que La Universidad De Moreno Había digitalizado Una parte De Para usted Bueno Me fui allá Y revisé Ya las chicas Me venían Llegar Y Me preparaban La máquina Este Revisé Lo que había Pero faltaba Un montón De De años De Digitalizar Entonces Digo ¿Qué hago? Me voy Al para usted Y efectivamente Me fui Al para usted Y hablé Con Este Muchacho Que está a cargo De todo eso Ahora Que es el Rematador Mariano No me acuerdo El apellido Y ningún problema Me facilitó Todo el material Y me lo llevaba A mi casa Revisaba Los Libracos También Del para usted Bueno Y con todo eso Revisado Más El material Que yo Tengo en casa Fui Y después Cuando me aparecía Algún tema O alguna fecha Determinada Ya para todo esto La pandemia Había terminado Entonces podía No Porque podía Tener acceso A por ejemplo A la biblioteca Del Congreso Nacional Antes no No me da molilla Viste Porque estaba todo Cerrado A todo esto Como había terminado La pandemia Ya podía Ir a otros lugares Bueno efectivamente Me fui Varias veces Hasta La biblioteca Del Congreso de la Nación A la biblioteca Concretamente Que está ahí En la calle Y bueno Y ahí revisé Ya iba Con una fecha Determinada Y buscaba Buscaba Aproximadamente Cuando no tenía La fecha Tenía el año O el mes Buscaba Y digo Y esto revaloriza Este trabajo Digo No fue Para nada sencillo ¿Estás conforme? ¿Hoy estás conforme? Si estoy conforme Por supuesto Es incompleto Porque imagínense Que hay datos Que no aparecen Que no figuran Porque se han perdido Pero bueno Es lo más completo Que hay Si en el medio Lo que puedo contar Es que una vez Se me pinchó Un archivo No sé Que fue lo que me pasó Se me borró Un montón De material Y tuve que Recomponerlo Que después Tuve que revisar Todo Porque no sabía Que era lo que Se me había perdido Que era lo que tenía Bueno Fue un lío Bárbaro Este Y bueno Así logré Armar todo eso Me llevó Como Tres años Seguro Bueno Leandro Para finalizar esta nota Aquel que quiera adquirir Este libro ¿Dónde se está comercializando? Porque no se está comercializando Solamente En librería García No Por supuesto que no Nuestro interés Es que circule Por todo el partido Que llegue a todos Así que De momento Lo vas a conseguir A partir de mañana 25 de octubre Tanto en librería García Como en hadas libros Y en la estrella De paso del rey Después seguro Sumaremos algún otro Punto de venta En los otros puntos Del distrito Pero en principio En Moreno Centro Hadas libros Y librería García Y en paso del rey En la estrella Y en la estrella